¿Qué es el síndrome de la película lagrimal y la superficie del ojo? Este síndrome se ha redefinido recientemente y es una enfermedad que afecta a la película lagrimal y también a la superficie del ojo y es una fuente de problemas frecuentes en el paciente que lo padece, fluctuación de su visión y problemas a nivel de daño en la superficie ocular. Es una enfermedad que se asocia característicamente a hiperosmolaridad y a inflamación de la superficie del ojo. El síndrome se puede producir básicamente por dos mecanismos principales, bien por una hiposecreción de la lágrima, en este caso, el componente acuoso de la lágrima estaría disminuido porque la glándula lagrimal produce menos volumen lagrimal, o bien por una mayor evaporación. Son las dos causas principales que explican el síndrome de ojo seco. Los síntomas son muchísimos, muy variados. Realmente el paciente cuenta sensación de arenilla, ardor, escozor, molestias de todo tipo, fluctuación visual, incluso párpados inflamados, ojos llorosos, paradójicamente, y todo ello de manera muy característica, peor a última hora del día. Los síntomas son más acusados a última hora del día y también se expresan más cuando el paciente realiza alguna actividad visual prolongada, lectura prolongada, uso de las pantallas de visualización, conducción, etc. El tratamiento más habitual, aparte de una serie de recomendaciones dietéticas y también una serie de cambios de hábitos, al paciente educar en el manejo de su enfermedad, el tratamiento más habitual son las lágrimas artificiales. Es una enfermedad multifactorial. Por tanto, realmente las causas de ojo seco son muy, muy variadas. El primer, el principal factor de riesgo es la edad. Es una enfermedad mucho más frecuente con el paso de los años. De hecho, en España tiene una prevalencia aproximadamente de un 11% en pacientes mayores de 40 años que si analizamos grupos de población de edad superior, realmente la prevalencia de la enfermedad es mucho mayor. Y la edad, por tanto, primer factor y también los cambios hormonales es una enfermedad mucho más frecuente en mujeres. De hecho, se estima que un 30% de las mujeres por encima de 60 años tienen algún tipo de ojo seco. Sí, también son recomendables. Aquí hay que identificar, sobre todo, hay una serie de suplementos que contienen ácidos grasos, sobre todo omega-3, que favorecen un poco el comportamiento de las glándulas de meibomio. Eso son, sobre todo, más interesantes en pacientes con ojo seco evaporativo, en la línea de un poco de individualizar el tratamiento, que, por supuesto, pueden emplearse en mujeres posmenopáusicas. Yo creo que hoy día en medicina hay que intentar, no hay tratamientos iguales para todos y existen diferentes opciones terapéuticas que nos permiten individualizar el tratamiento. En general, en el ojo seco, y ya la definición lo dice, que hay una hiperosmolaridad. Por tanto, existen lágrimas hipoosmolares que contrarrestan esta hiperosmolaridad y mejoran bastante el confort de los pacientes. Por otra parte, existen también preparados que son más viscosos que otros. Esto hace referencia a que aumenta el tiempo de contacto con la superficie ocular y, por tanto, es necesario instilarlo menos veces y la duración del efecto es mayor. Así pues, aspectos como la hipoosmolaridad y la viscosidad son características diferenciales de las lágrimas artificiales que nos permiten un poco seleccionar el tipo de pacientes que pueden beneficiarse de una o de otra. Básicamente, hipoosmolar serían pacientes con ojo seco, en los cuales ojo seco entre leve y moderado, que realmente ya vemos que existe una sintomatología bastante crónica y un cierto daño en la superficie ocular. Por tanto, para contrarrestar la hiperosmolaridad que ese paciente seguro va a tener. La isoosmolaridad, en principio, sería para pacientes con ojos secos más leves, en los cuales es de esperar que realmente su lágrima no sea muy hiperosmolar. Y la viscosidad es otro concepto diferente que realmente hace más referencia al tiempo de contacto con la superficie ocular, a la duración del efecto. En general, es una enfermedad benigna, muy frecuente, pero afortunadamente es benigna, y por tanto, las consecuencias, aparte de las molestias que genera y la fluctuación visual, en general no son muy acusadas. Hay, sin embargo, un 15% de ojos secos graves, en los cuales sí que existe un daño estructural importante, pueden aparecer defectos en el epitelio de la córnea, úlceras, que pueden incluso profundizarse, y en casos excepcionales, sobre todo en relación con patología reumática de base, pueden llegar incluso a perforaciones oculares. Por tanto, como es realmente una causa poco frecuente de daño estructural, pero en casos severos y casos seleccionados sí que puede haber secuelas visuales permanentes. Básicamente, en relación con los cambios hormonales, se ha visto que, bueno, por una parte la edad, la edad avanzada, se sabe que produce una atrofia glandular progresiva y una menor producción lagrimal, pero también los cambios hormonales, los tratamientos estrogénicos, en función de la dosis, pueden también ser fármacos que reducen el volumen de producción lagrimal. Esto se ha estudiado y se ha visto que es así. Básicamente, son los dos aspectos que hacen que en estas edades de la vida sea más frecuente la sequedad ocular. También, si el paciente recibe de manera concomitante otro tipo de medicación, antidepresivos, ansiolíticos y demás, también tiene una función secante, produce una hiposecreción, en general, de diferentes secreciones del organismo y, entre ellas, de la lágrima, pues, realmente, todo ello hace que a estas edades sea mucho más prevalente la aparición de ojos secos. Existen diferentes opciones terapéuticas en función del tipo de ojo seco, si es acudeficiente o si es evaporativo, y, sobre todo, en función de la gravedad del ojo seco, que hay cuatro estadios clínicos, desde uno hasta cuatro, en función de la intensidad de los síntomas, de la cronicidad de los mismos y del daño que puede existir en la superficie ocular. En función de todo ello, pues, al paciente deben realizarse una serie de recomendaciones que pueden mejorar un poco su salud ocular en cuanto, por ejemplo, a evitar ambientes adversos, no conducir con ventanillas abiertas, la postura en la lectura de la visualización de la pantalla que debe estar por debajo de la línea de la mirada, emplear humedificadores si el ambiente, si el puesto de trabajo es más o menos fijo, recomendaciones, en general, genéricas para mejorar la humedad ocular, pero, por supuesto, en cuanto a recomendaciones terapéuticas, pues, el primer escalón terapéutico lo constituyen las lágrimas artificiales y la higiene palpebral, que deben ser aspectos desde el estadio 1 de gravedad de ojo seco. En el estadio 2 se añaden los tratamientos antiinflamatorios, corticoides para periodos cortos de tiempo, una, dos, tres semanas a lo sumo, y sobre todo ciclosporina, que es un fármaco inmunomodulador que una fórmula magistral al 0.05% se ha demostrado eficaz y seguro a largo plazo en la mejoría de los pacientes con ojo seco. En el tercer estadio añadiríamos el sueroautólogo, que es una lágrima enriquecida, que tiene una serie de compuestos que simulan mucho más las lágrimas naturales y que permiten una mayor regeneración y mantenimiento epitelial, y dejaríamos para el último estadio rehabilitación visual con maniobras quirúrgicas. No he comentado que los tapones lagrimales también se emplean en el estadio 2, cuando el paciente no mejora suficientemente con lágrimas artificiales, al colocar un tapón en el punto lagrimal hace que el volumen lagrimal aumente, se retenga más la lágrima y el paciente tenga un mayor confort y una menor necesidad de instalaciones lagrimales. Sí, sí, son recomendables, si se identifica que efectivamente tiene ojo seco evaporativo, que son los que más se benefician de este tipo de suplementos. La demás está muy, muy influenciada por la edad, es una enfermedad degenerativa, y por tanto, sí que es un poco más frecuente en mujeres, pero sobre todo se relaciona muchísimo con la edad. La primera causa de ceguera por encima de los 55 años, pero su prevalencia aumenta mucho por encima de los 70, por tanto, sí que ese colectivo realmente sí que puede padecer más los efectos de esta enfermedad. La demás podemos distinguir dos formas, la degeneración macular seca o atrófica, en la cual ocurre una atrofia progresiva de unas estructuras maculares, y ahí sí que existen estudios con alto nivel de evidencia que indican que una serie de suplementos dietéticos pueden mejorar o prevenir el deterioro progresivo de las estructuras maculares. Realmente sí que parece que se puede prevenir el avance. No es una enfermedad que tenga curación, pero sí que se puede prevenir el avance de la misma. Sí, hay un estudio que es el estudio ARETS, que realmente pone de manifiesto que una dieta adecuada con suplementos, básicamente en los pigmentos maculares, luteína, ceaxantina, zinc, pueden frenar un poco la evolución de esta enfermedad. Por otra parte, la otra forma de la enfermedad, la forma exudativa, únicamente se puede tratar con inyecciones de fármacos antiangiogénicos en el interior del globo ocular. En el momento en el momento en el momento en la que se trata